En tu mente empieza el fuego, tú ya no ves lo que yo creo Lo que veo es lo que niego, y en el fuego están tus celos Lo que dices que no es verdad, revienta en el cristal y esa es tu realidad Estas ganas de enseñarte lo que es real, se irán de noche para que en sueños se imagines que te vas Antes de mirarme, reclamarme no hace bien Ya no tengo nada en ganas de volverte a ver Antes de que mientas otra vez el cielo caerá Y en el fuego de tus celos este cielo quemará No es el infierno que tanto querrás A gritos pedías hacernos el mal O no es el estado que tanto anhelabas A gritos pedías hacernos el mal ¿Qué más? No mires atrás Es lo que hay No mires atrás Y en el fuego de tus celos este cielo quemará No mires atrás No mires atrás ¡Gracias!